Bueno, ya estamos en el mes del amor y la amistad Y para comenzar este mes del amor y la amistad Para mi los mejores del anime en este mundo Para mi los mejores del anime en este mundo Fantástico El amor que viven entre ellos es un muy secreto Total y presentero Pero bueno Para poder así Haremos estos dos momentos De una manera amistosa Conforme pase el tiempo A paz y a todos Tres puertas Así es Estoy hablando de un ser humano Quedamos de Dios en el cielo Quedamos de Dios en el cielo Quedamos de Dios en el cielo Imagínense que quedas en el cielo Todo el día Y no me hagas un artista Estupendo lo que nos da más Imagínense lo que podrían ser Emolencia en el hentai Bueno, y vamos a empezar Comienzo que es el que nos da más Se miran fíjole 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 Y bueno La única forma de ver Es que es el que nos da más Después de este Mero de la amistad entre ellos Vamos a ver qué es Se miran fíjole 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 ahí está Sakura Karka captó al Shimi enamoradísima de Kero siempre estaba enamorada pero nunca como no dice nada este cabrón pero como este muñequito no dice nada sí le dio por elegir a Shaoran pero si él se ve mi cara lleno para conquistarla Shaoran no tendría que hacer nada para esto Shaoran no podría competir con Kero en el sentido de ser un excelente y fiel amante o sea Shaoran no podría competir con Kero porque si Kero es un super fantástico y envidiable personaje con un gran carisma y buena onda el chico sobre todo valiente y a Sakura eso le eso le prende y a Sakura eso le prende con Shimi enamoradísima de él y Shaoran pasaría en segundo término pero como la versión oficial es que se queda con Shaoran por eso lo dejamos así la versión extraoficial es esta Sakura y Kero la versión la versión extraoficial total es Sakura y Kero los dos mejores amantes de la magia en el mundo ahí está bueno a que no se le sabía a que no se le sabía no bueno yo se lo estoy diciendo ahora los mejores amantes en Shibi recuerden que se ensayan en Shibi que buena onda imagínense que criaturas lindas saldrían de estos dos números de esos dos personajes tan fantásticos oh yeah bueno así empezamos el mes del amor y la amistad yeah oh yeah ¡Gracias!